Hola hola amiguitas, bienvenidos a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo algunos gráficos de punto de cruz en donde en su mayoría se pueden copiar y estamos viendo algo adelantándonos un poco a diciembre estamos viendo una virgen de Guadalupe aquí muy hermosa y pues unas nochebuenas también digo pues para que no nos agarren las prisas en nuestras creaciones así bien bonitas que queramos tener en fin de año y pues estamos viendo también aquí una hermosa canasta con flores, me encantó esta yo le pondría el moño azul pero ahora sí que va en gustos, hay quienes les gusta copiar exactamente como viene la muestra o el gráfico y pues estamos viendo aquí también un bonito alcatraz, un ramito para servilleta que está bastante bonito y por acá tenemos una canasta de frutas, esta se me hace como para centro de servilleta redonda se me antojaría y por acá estamos viendo otra nochebuena, bastante bonita para la temporada de diciembre igual para todo el año combina porque pues son flores muy bonitas ¿no? y aquí estamos viendo son dos esquinas de nochebuenas, vienen como dos en una y perfectamente se pueden copiar como les había estado diciendo le dan enter y pueden ampliar la imagen y ya de ahí pueden estar copiando igual para que no se les pierda la imagen que están copiando, se pueden suscribir al canal y ahí me tienen como opción siempre cada que quieran continuar con su servilleta, su costura lo que estén haciendo de bonito, cualquiera de todo esto está hermoso por ejemplo vean ese, me encanta la idea como para el moadón, está bastante bonito ¿a poco no? y por acá tenemos otro también parecido pero sin corazón, también como para el moadón me gusta la idea y pues si se dan cuenta los puntos se ven bastante bien para poderse copiar igual si no lo logran ver muy bien así pues ya saben le dan acercamiento y pueden verlos perfectamente para copiar, en su mayoría se pueden y pues créanme que hago lo posible para enfocar muy bien la imagen y ustedes puedan verla por ejemplo esa me salió con un poco de brillo sin embargo en las hojitas si se puede ver bien los puntos y pues bueno la otra que estoy pensando es en ir a escanearles los gráficos para que se vean perfectamente yo estoy haciendo todo lo posible para facilitarles a ustedes y puedan copiar puedan copiar todo, por ejemplo vean esa se ve perfectamente, en su mayoría se ven muy bien y pues bueno si les están agradando amiguitas regálenme un like las opciones son bastante bonitas, ya vieron este para servilleta está muy bonito ya vieron que hermoso es y le pueden poner una guía de greca bonita al color de las flores esa es como para una servilleta redonda o para almohadón, también me gusta la idea y esas flores para esquina de servilleta también están muy bonitas en su mayoría como ven se pueden copiar los puntos esas están muy bonitas las flores, yo las haría en tonos rosados o rojos para darles como más color y vean esas son dos esquinas, son dos en una en el mismo gráfico, las dos están hermosas y pues por acá estamos viendo rosas, que bueno las rosas son como clásicas, básicas en las servilletas que tenemos en el hogar, ya que podemos darle mucho color y vean esa canasta está hermosa con sus mariposas y ustedes pueden ahí jugar con los colores de acuerdo a sus preferencias y vean ese girasol está hermoso, me gusta como para almohadón en tres puntos, está bastante bonito y bien amiguitas pues si les agradó algún gráfico y ven que pueden copiar alguno, pueden regalarme un like igual si se suscriben al canal para que no se pierdan más tips, que sigo subiendo diario, bye bye